El senador de la Nación, José Oviedo, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, comentó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor. Recibimos a los representantes del Ministerio de Industria y Comercio, al del Parque Tecnológico de Itaipú también, para tratar un proyecto que aprueba un memorándum de entendimiento para la cooperación del Gobierno de la República de Corea al Gobierno de la República del Paraguay, destinada al establecimiento del Centro Paraguayo de Recomendaciones y Soluciones Tecnológicas desde Corea. En el Parque Tecnológico de Itaipú se va a instalar una infraestructura para desarrollo de tecnología destinada a autopartes y vehículos eléctricos. Quedaron de nuevo respuestas pendientes que van a derivarnos la gente del Ministerio de Industria. Bueno, desde la comisión también vamos a pedir parecer del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque entendemos que no se les hizo la consulta a ellos si ellos están de acuerdo o no con este memorándum de entendimiento. Tratamos un proyecto que modifica los artículos 2 y 3 y amplía la Ley 3.436 de Creación de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Eso para mejorar el acceso a información por parte de la ciudadanía en general o del público en general que quiera acceder a proyectos de leyes o leyes aprobadas. Además, hablamos del proyecto por el cual se modifica la Ley Nº 6.207 que crea el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación y establece su carta orgánica. La comisión se optó por rechazar este proyecto de ley. Tratamos el proyecto de ley que regula los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, los vapeadores. Vamos a obtener más información. La mayoría están de acuerdo con la regulación, pero necesitamos más información. Gracias por ver el video.